Tipos de contrato de transferencia de tecnología Bienvenidos a este contrato en el cual se presentan las principales características de los contratos de transferencia de tecnología, los cuales deben revisarse en forma constante con el fin de identificar claramente las obligaciones legales y los compromisos tanto del transmisor como al receptor del contrato. Es importante destacar el valor que estos contratos dan a las empresas y la contribución a la creación y a la apertura de nuevos mercados internacionales. Las principales características de los contratos de transferencia de tecnología son Es un contrato atípico e inominado, ya que sus elementos esenciales y denominación no han sido regulados por las leyes y la normatividad existente. Hace referencia únicamente a algunos aspectos específicos de tales contratos de licencia. Es un contrato plurilateral, ya que las partes pueden ser personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, y adicionalmente pueden ser públicas o privadas. Es un contrato oneroso, ya que normalmente tiene ánimo de lucro por parte de cada uno de los participantes. Existe un intercambio de prestación de servicios sobre la base de precios establecidos en el contrato. Es un contrato de tipo consensual, pues su celebración permite la libertad de la formalidad por parte de los contratantes al momento de realizar el negocio. Es un contrato bilateral, ya que establece reciprocidad de obligaciones para ambas partes contratantes. Es un contrato conmutativo en el cual las partes suman obligaciones y tienen derechos estimados de acuerdo con los beneficios obtenidos por su explotación. Es un contrato de tracto sucesivo, pues las obligaciones establecidas se deben cumplir en forma periódica. Es un contrato intuitivo personal, pues la celebración del contrato entre las partes se hace con base en las cualidades particulares de los sujetos que intervienen en el mismo. La identificación de estas características permitirán al futuro gerente estructurar claramente los procesos que serán soportados en el desarrollo de estas operaciones. El contrato de transferencia de tecnología, en fin, trae un considerable número de intereses los cuales se basan en la producción industrial y por lo tanto en la comercialización de las tecnologías y están sujetos a diversos aspectos entre los cuales cabe resaltar la mejora en las capacidades de producción, el incremento patrimonial y las ventajas competitivas en la sociedad del conocimiento.